Música Música Poner en valor lo que es este Congreso, este Foro Bintecnia creo que está no consolidado es que es absolutamente necesario Bueno, una temática como es la transición energética tan importante en estos tiempos Música Estamos inmersos desde el punto de vista mundial en una apuesta por luchar contra el cambio climático y ello conlleva pues abandonar la carbonización de nuestra economía y de nuestra sociedad Música Y desde aquí quiero decir que es una entidad que está impulsando desde diferentes ámbitos no solamente el sector de la construcción sino ese concepto que a mí me gusta mucho que ellos incluyen en su nombre que es el hábitat, el hábitat Vamos a implicarnos y vamos a centrarnos en los retos del sector que son muchos y diferentes ¿Cómo está impactando la crisis energética en este objetivo que tenemos en Europa y también en España que es descarbonizar la economía? Música ¿Cuánto nos gastamos? ¿Cuánto va a reducir la dependencia? ¿Cuánto voy a consumir? ¿Cómo lo voy a consumir? ¿Y qué impacto en el carbono embebido tiene? Música La vivienda más sostenible de Europa Nosotros nos presentamos en la categoría de eficiencia energética y obtuvimos el sello la excelencia lo vemos por aquí Música Es un proyecto que va desde la implantación de un BIM en el diseño de la demolición que ya estamos ejecutando en el Paseo del Prado que realmente es una obra muy bonita en la que estamos implementando este proyecto y estamos también aplicando tecnologías BIM para la modelización del flujo de residuos que viene después Música Reducir al 50% para 2030 y conseguir la neutralidad climática para 2050 Música ¿Cómo podemos abordar toda esta complejidad si no es con modelos digitales? Y justamente cuando hablamos de modelos digitales es evidente que hoy en día un modelo digital el más importante seguramente es un modelo BIM La arquitectura hay que inventársela a través de una serie de técnicas tecnologías innovadoras para que sea sostenible Música Es una ayuda que nos puede venir muy bien de cara a arrancar nuestro boceto o ver si lo que estamos diseñando merece la pena o es susceptible de algún cambio Música Música